Advertencia si no te gustan las historias alternas te invito a que abandones el vídeo, ya que a muchos les afecta, de los contrario deja tu poderoso like y podemos comenzar con todo esto. Hola mis Saiyajines, hoy les traigo una nueva teoría de Dragon Ball la cual será que hubiese pasado si Goku y Llamo si eran hermanos. ¿Qué hubiese pasado si Goku y Llamo si eran hermanos capítulo 1? Esta historia tendría lugar en el año 734 Bardock y Giné tendrían su primer hijo el cual desde niño ya superaba al príncipe del planeta Vegeta por eso el rey Vegeta mandaría a unos soldados acabar con el niño en eso Bardock y Giné robaría una nave la cual le pondrían unas coordenadas. Al azar aclaración Giné estaría embarazada de Kakaroto lo cual le diría a Yamosi que cuando el niño sea más grande vaya a buscarlo Yamosi entendiendo y yéndose del planeta el pequeño Saiyajin se despediría de su madre y se iría del planeta unos años después más precisamente en el año 736 nacería el segundo hijo de Bardock lo cual Bardock robaría dos naves poniendo unas coordenadas. Al azar la nave de Kakaroto atravesaría un agujero de gusano y Giné attería saería en el mismo lugar donde se supone que tendrían que caer las dos naves en eso Giné C encontraría con una persona la cual le pretaría como C llamaba este le dirá mi nombre es Son Gohan este le preguntaría si quería irse a su casa Giné aceptaría irse con el Son Gohan le pregunto porque estaba triste Giné dos hijos que no sabía donde estaban en eso Kakaroto y Yamosi caerían en el planeta de Zenosama este último. Le preguntaría a que que había sido ese ruido el gran sacerdote yendo a ver y le informaría a Zenosama que habían caído dos naves Saiyajin los cuales provenían del planeta Vegeta. Daishinkan le diría al rey del todo que uno de los tenía un poder que incluso superaba al mismismo sacerdote y el otro niño supera a Eplder de los ángeles y en eso Zenosama le dirá a su ángel que solo había dos personas que podrían entrenar estos niños. Zenosama le diría a Daishinkan que Iame Nean y a Ciris que solo ellas serían capaces de entrenar a estos niños. Daishinkan haciéndole caso a Zenosama y llamando a Ciris y Nean estas se arrodillarían ante Zenosama y este último les dirá a Nean que debía cuidar y proteger a Goku. Mientras que Ciris tenía que hacer lo mismo con Yamos y esta se llevarían a los niños a su multiverso pasando así 18 años en los cuales Son Gohan el anciano que había cuidado de Jine había fallecido de causas naturales. Jine se pondría triste eso llegar a una persona quien será eso y más en el capítulo 2 de esta.